Un grupo de personas en la comunidad de Quexalapa, perteneciente al municipio de Azuyú, bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa a la altura de San Juan de los Llanos y Hualapa, en exigencia de que sea destituido el comisario de Quexalapa, Domingo Allende Morán, a quien acusan de presuntamente violentar los derechos de los ciudadanos y realizar amenazas. Todos no estamos de acuerdo en la forma en la que el comisario está actuando, por eso estamos exigiendo su destitución. No lo queremos más en el pueblo como autoridad. ¿Por qué el gobierno permite que una autoridad teniendo cuatro demandas en su contra todavía esté en función? ¿Por qué no lo pueden quitar? Dentro de la protesta, los inconformes también exigen que el médico del centro de salud de esa comunidad, Neftalip de Hernández Ruiz, no sea removido. Automovilistas afectados detallaron que esas manifestaciones se han generado de manera constante por habitantes de la misma población, por lo que piden la intervención de las autoridades para que se resuelvan los conflictos, ya que estos bloqueos afectan de manera importante el libre tránsito. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.